A un maestro, a un amigo, a alguien que queremos mucho, estimamos mucho, un ser humano divino, que todos los que han trabajado con él adoran, no hacen más que hablar maravillas, como lo hizo Julio Chávez hace unos días aquí en este programa. Así que si está, vamos a saludar a Dani Barone. Daniel, ¿cómo te va? Hola, Dani, qué placer. Ahí están, Guille Barrio, Leo Arias, y bueno, todo el mundo diciendo Polka perdió una figura. ¿Viste los títulos? ¿Lo viste los títulos? Sí, 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 bueno, qué títulos, ¿no? Qué bueno. Bueno, pero también vos motivaste porque como pusiste esa despedida después de terminar de grabar El Tigre Verón, es como que todo el mundo lo agrandó un poco en el sentido de que Polka perdía una figura, que es verdad, que es verdad, que tantos años, desde el 95, ¿no?, trabajando allí. Sí, 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 empecé en Poliladron, capítulo 20 de Poliladron. ¡Guau! No me olvido más porque empecé como espectador de Polka y era un capítulo con Emilia Máser y con Arturo Mali. ¡Qué barba! Y ahí empecé a trabajar, así que fue mi primer capítulo, era un niño. Dani, Dani, vos que sos director, te piden que te centres un poco, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Gracias, Daniel Barone. Pero me lo pide mi psicólogo también eso, ¿no? Ahí está bien, ¿no? Estás divino, estás divino. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Pedirle a un director esto es muy fuerte. Bueno, ahí estás divino, Dani, con ese cuadro de fondo, ese amarillo. Está todo precioso. Estás en tu casa, imagino. Estás en tu casa. Perfecto. Sí, 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 en un espacio más o menos privado. Hermoso, hermoso los colores. Estás tan negro, más negro que nunca, Barone. Escuchamos una cosa. Escuchamos una cosa, Dani. No, grabamos. Grabamos el Tigre Verón. Entonces, nos tocó una buena semana soleada. Qué bueno. Sí, acá nos había contado Julio Chávez, que habló maravillas de vos, por supuesto, que te ama, y con justa razón. Y además vos, ahí está esta foto preciosa de los dos. El maestro, sí. Vos le decís al maestro, y él lo que dice es haber encontrado en vos, esa persona que lo puede contener, que lo entiende. Es difícil, mirá que todo el mundo sabe que Julio no es fácil, ¿eh? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo se conectaron? Tenemos un gran vínculo, tenemos como muchos encuentros artísticos y son armónicos. La verdad que hablamos un mismo idioma. Entonces, desde hace años, ya desde Epitapios, Epitapios fue el primer proyecto que hicimos juntos. ¡Qué programa hermoso! Que estuvo muy bueno, que estuvo con Leo Sbaraglia, con él. Y bueno, desde ahí en más, tuvimos muchos, muchos programas y muchos impases, que yo seguí trabajando con otros actores en otros programas. Así que, cada vez que nos encontramos, era un reencuentro con la respiración adecuada y con mucha felicidad. Así que, esa foto es del maestro, cuando hicimos el maestro juntos. Me acuerdo, hermosa. Pero bueno, podría ser del maestro de Tigre Verón, de Epitapios, de tantos encuentros. Y también podría ser de Después de Nosotros, porque también lo has dirigido en teatro, ¿no es cierto? Lo venís dirigiendo. Sí, con Julio, por suerte, trabajamos en tres obras. Actualmente estamos con una de ellas. Me encantó, que me encantó, qué maravilla, una joya. Sí, sí, claro. Es re linda, re linda aparte de... Bueno, Julio ya es la segunda obra que yo dirijo, escrita por él y por Camila Mancillo. Claro, claro. La anterior, estábamos con Adrián Suárez también. Un rato con él. Un rato con él, exacto. Pero la primera fue una obra sobre la vida del pintor de Rothko, que se llamó Red. Sí, que acá habló mucho Julio de esa obra y de lo maravilloso que había sido para él interpretarla. Pero las tres puestas, las tres puestas, tanto la de Red como la de un rato con él, con el Chueco Camo, esta, después de nosotros realmente llegan al alma, ¿no? Porque bueno, Julio es un enorme actor, pero hay que saber llevarlo, hay que dirigirlo, hay que crear ese elenco, esos climas. A mí después de nosotros, yo le decía, Julio, me agarró el corazón así con la mano. Sí, sí, sí. La verdad que es una obra hermosa y también es como que se unieron sensibilidades y logramos, porque también tenemos muy buen elenco y la escritura es muy sensible, la escritura es sutil y también es una narración que no es un creyendo, sino que tiene una narración circular, yo diría, de círculos que van de afuera hacia adentro para explotar la gente, poniéndose al hombro Julio en un desenlace que es emocionante. Total, pero están todos divinos, María Rosa, Alejandra, están todos fabulosos. Alejandra, sí, fabulosas. Muy lindo. Muy lindo. Una cosa, Dani, ¿qué vas a hacer de tu vida sin Polka? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Perdóname, más allá de que todo el mundo, perdóname, Dani, más allá de que todo el mundo sabe lo que pasó con Polka, que es una reestructuración y todo un tema de Grupo Clarín y lo demás, ¿es una decisión personal o fue una decisión empresaria o un acuerdo? No, fue una decisión que comienza en lo personal y que llega a un acuerdo. Entiendo. Digo, la pandemia a todos nos pegó de distinta manera, ¿no? O sea, creo que nos dimos cuenta que somos vulnerables a muchas cosas. Claro. Entre ellas al tiempo, a la vida, a la muerte. Entonces, también, yo durante la pandemia leí mucho, generé muchas ideas, mucho contenido. Y en esa etapa de reflexión, bueno, llegó a esta necesidad que es absolutamente individual. Adrián, la verdad, una comprensión absoluta a mi decisión y un apoyo con mucho amor y cariño, con el mismo que le tengo yo. Y esa combinación hizo que me animara a tomar una decisión que siempre estuvo pendiente y que necesitó. O sea, yo iba arriba de un motor de 26 años de realizaciones, realizaciones y realizaciones. Y esta respiración pandémica, irónicamente, bueno, nada, me llevó a esta decisión, ¿no? Te llevó a cortar el cordón. Bueno, por lo menos a estirarlo, no sé si cortarlo, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿viste? Yo, al primer lugar que me mudé, me acuerdo que vivía en la calle Beirón, en el sexto piso con mis padres, y me mudé a un tercer piso. O sea, y siempre decía, tiré el cordón. De a poquito. No, digo, es un vínculo hermoso que no está bueno que la circunstancia dada arruine, ¿no? Es como que me parece que en este momento lo más sano es desvincularnos y ver si en el futuro podemos llegar a tener otros grandes encuentros artísticos. Claro, porque yo lo que pensaba, Dani, que ahora, sea el Chueco, sea Kapow, sea Amazon, sea quien te llame, vos podés trabajar para quien sea y estar trabajando para varias personas, para varias productoras a la vez. Sí, sí, sí. Un poco esa fue una necesidad. Sobre todo en este mundo que se abre a las plataformas, además de que vos hayas hecho y haces cine, teatro y tele, o sea, sos un director integral. Aparte director de actores, Dani, hay algo que yo valoro tanto en vos, valoro tanto en vos. Conozco muchos directores geniales, pero no conozco muchos directores como Mariano Ardanaz, a quien amo, que también sean directores, lo amo, que también sean director de actores. Yo no soy actriz, pero sabes que conozco un poquito y uno se da cuenta, un poquito, y uno se da cuenta enseguida cuando detrás de una ficción hay un director de actores. No solamente un director que sabe, viste, de toda la técnica, las cámaras y todo lo demás, sino que es tu caso. Vos en tus unitarios, ni hablar en el teatro y lo demás, has demostrado que sos un director de actores y eso le da un plus enorme. Bueno, creo que es la manera en la que uno piensa los proyectos, ¿no? Obviamente es audiovisual a lo que me dedico, pero mi mirada nace en la actuación y de ahí se va extendiendo hacia el audiovisual. Nunca al revés, es actuación, puesta en escena, puesta de cámaras. Mientras que hay muchos muy buenos directores que lo hacen al revés, puesta de cámara, puesta en escena, actuación. Digo, quizá por la formación, que también tiene que ver con... Sí, 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 sí. No tiene nada de malo, pero se nota todo. Después se nota todo. Qué bueno, bueno. Para algunos proyectos eso es muy bueno. Seguro. Dani, si vos tuvieras que poner así en un podio tus tres mejores programas, porque has tenido como 20, tus tres mejores programas en Polka, ¿cuáles pondrías? En lo personal, Vulnerables, Tratame Bien y Para Vestir Santo. Ah, mira vos. Sí, por lo menos en cuanto a mi necesidad en su momento, ¿no? Vulnerables fue un programa que llegó a mi vida justo en el... Es emblemático, Vulnerables es inolvidable. El otro día no nombrabas a Sandra Mianovich, porque son esos programas que, viste, fue la primera vez que ese grupo era algo... No sé, uno iba con ellos, no sé cómo explicarte. Maravilloso, maravilloso. Esas reuniones grupales eran increíbles. Ahí estaba el trabajo de actores y tu laburo, que era impresionante, semana a semana. Y había mucha necesidad de contar esa historia. Siempre tuve como la suerte de que llegaron los proyectos en un momento en que yo también tenía una edad o tenía una inquietud que estaba relacionada con el proyecto que dirigí. Bueno, dijiste Tratame... De los tres dijiste Tratame Bien, que es el único con Julio. Sí, porque me diste a elegir tres. Igual, de todas maneras, me gustó mucho el puntero. Por ejemplo, en la última época, el maestro me volvió a mis mejores épocas narrativas también, ¿no? Porque digo, yo tuve toda una etapa muy intimista, que es donde más cómodo me siento. Y de repente, después Mujeres Asesinas, empecé a tener ya un perfil que mezclaba lo social con la acción, con lo policial. Y el maestro es volver, una vez más, a la no acción, por lo menos de la manera entendida como un policial. No entiendo. Entonces fue volver a un nicho, como se dice... A otro tono. A un tono que a mí me sienta bien, ¿no? Y para vestir santos, vos sabés que la escuché el otro día a Griselda Siciliani, que decía que por ese programa la llamaron para ser sentimental. Ah, sí, sí, me comentó Griselda, porque yo me puse muy contento con su perna a los premios Goya. Sí. Y todo, justamente eso. Y bueno, también tiene la dramaturgia que hay detrás en los programas, es importantísimo, ¿no? Fundamental. Yo creo que Javier Dolte, Segar y Velate y Convulnerables, digo, Pablo Lago, Susana Cardoso, con Notame Bien, digo, los autores son... Fundamentales. No, 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 y aparte están distintos, los tres tocan cuerdas bastante distintas. Y con los tres, mira, qué bueno, mira, qué bueno. Bueno, a ver, Guille Barrios, que es nuestro especialista en teatro, pero de tele sabe un montón, fana de mujeres asesinas. ¿Querés preguntarle y saludar a Dani Barone? Claro que sí, Laura. ¿Cómo le va, Barone? ¿Todo bien? La verdad que es un buen placer saludarte y en nuestra página de Chapor Argentina siempre te ponderamos porque sos absolutamente mágico. Pero tenés una sensibilidad muy especial, Daniel, realmente, y no solamente destilás profesionalismo, sino también le das como una caricia al espectador que lo haces, digamos, sentir más cercano al laburo de dirección. Eso es muy, muy valorable. Es cierto que soy hombre de teatro, pero quería remarcar que el señor cuenta con nada más y nada menos que nueve Martín Fierro, de las cuerdas, cinco son Martín Fierro de oro. O sea que no cualquiera, no cualquiera agranda a los varones, agranda a los varones. Y yo quería hablar un poquito más en Mujeres Asesinas porque para mí, particularmente, más allá de tu laburo en teatro, y era aquí en Tinky ir a ver después de nosotros en el Paseo de la Plaza porque es imperdible. Porque Mujeres Asesinas, para mí, para mucha gente, marcó un antes y un después en cómo hacer ficción en Argentina. Por el compromiso, por la sangre fría que te producía vos como espectador al ver semejante, semejantes actuaciones, pero obviamente porque había un director atrás y un guión, obviamente, que era toda una predisposición, todo un engranaje que funcionaba a la perfección. Bueno, ¿alguna anécdota que te acuerdes? O sea, algo que te haya pasado con Mujeres Asesinas para que la gente recuerde un poco ese ciclo, que debería estar de vuelta en televisión abierta, ¿eh? Debería volver a responder. Gracias, gracias, Guillermo. Sí, yo coincido. Fue un ciclo muy importante, muy interesante, porque había que encontrar la manera de empatizar con un hecho que vos ya de movida sabías el desenlace y tenía que ver con un hecho de justicia por mano propia. Entonces, digo, al encarar este proyecto, al tener a muchas de las mujeres que habían cometido este asesinato vivas, otras presas, bueno, hay muchas cosas detrás de eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que agarré el proyecto, mi idea era ir a buscar a estas mujeres y que terminen con ellas mirando a cámara, como una imagen documental, donde estuvieran. Era una cosa medio hip. Sí, sí, sí. No, no, me parece, se ha visto en películas, me parece valiosísimo. Ojalá se pudiera haber hecho. Bueno, pero la idea era medio naif, porque yo quería ir a donde estuvieran y llamarlas, y cuando giraban después ponerlo de cola del programa. No es así en la realidad, eso es en el mundo de la fantasía, pero lo que sí pude es que todas las actrices terminaban mirando a cámara. El final de todo el ciclo era una consigna que después fueron tres años y algunos capítulos los dirigieron otros directores, yo estuve en los tres años, pero la consigna de la mirada a cámara estuvo siempre, y era una mirada que interpelaba al espectador y que juzga al espectador, digo. Y eso me parecía muy interesante en el ciclo también. No, pero escúchame, además, Dani, emblemático, porque ya tanto el tema de BB como todo el tema en general de violencia de género, en ese momento no era para nada lo que soy, no era tan tratado, tan abierto, tan hablado, entonces realmente fue muy premonitorio, no premonitorio, en el sentido anticipatorio, quiero decir. Sí, anticipatorio, aparte siempre el contenido se trató de analizar y de trabajar de manera tal de que uno no tenga que ver de manera morbosa o gore el tema de las muertes. Yo siempre decía, si yo necesito hacer una muerte efectista, quiere decir que todo el capítulo, que es lo que antecede, que son las columnas que sostienen el final, estuvo mal dirigido. Yo necesitaba efectivo. Entonces, la muerte era algo que teníamos que filmar, pero lo interesante eran dos cosas a mí que me impactaban en los casos reales que investigamos mucho, que era, que basaba en un libro de Marisa Grista y Lidia Desclair. Sí, Lidia Desclair, sí, sí. Sí, Desclair, perdón. Y lo que me impresionaba en el recorrido de estas mujeres es que siempre había pedidos de ayuda, o sea que simbólicamente había señales y había una especie de sociedad que se multiplicaba en familiares y no querían ver señales por desidia, porque es más cómodo. No, lo que era fabuloso, el proceso de cada caso, Daní, porque uno entendía y empatizaba, porque, bueno, me acuerdo miles de ejemplos, pero bueno, desde Machín violando a la hija, hasta, bueno, horribles capítulos, pero impresión, ese es uno de los más terribles. Mirá, piel de gallina. Me acuerdo La Manso, un capítulo, miles, mire, bueno, me vienen a las memorias e imágenes. Lo que digo es que estaba tan bien hecho, Níscobos, el proceso, y tan bien escrito, que uno siempre entendía, siempre empatizaba desde el entender esa justicia por mano propia que no podés avalar. Y además, yo que he estado en el ciclo de Moria Casar en cárceles de mujeres, en Ezeiza, donde están las madres con los chicos, que en general hay muchísimas, muchas por drogas, pero muchas porque han matado al marido, al amante, etc., al padrastro, al violador, al abusador. Entonces, y siempre estaban además mostrados los métodos que utilizan las mujeres, que era mucho envenenamiento, porque son las cosas a las que tienen recursos, ¿no? Entonces todo eso era tan creíble, tan interesante, que era imposible no empatizar en el dolor. Pero, yo me acuerdo que hasta tuvo espacio el ciclo para un capítulo que era, no me olvido más, Cubo Arana, que en paz descanse, con Leonor Manso, que era de eutanancia, porque lo mataba por amor. Tal cual. Tengo un gran recorrido. Sí, sí, fabuloso, fabuloso. La cantidad de actores, aparte, fue un romance, porque venían, grababan cinco días y no los veías más. Digo, también fue una relación de mucha intensidad. Bueno, hay que reconocerle, Adrián Suárez, cuando uno habla de Polka, todas estas memorias que estamos teniendo, lo que significó Polka para la ficción argentina, ¿no? En todo sentido. Porque, viste, es fácil hablar, es fácil hablar, pero la verdad que son 25 años de ficciones, una más interesante que la otra, una más valiosa que la, unitarios increíbles, también comedia, de todo, pero realmente una productora que cambió la historia de la ficción en la Argentina y uno tiene que saber valorar todo, es muy importante. Leo, ¿querés preguntarle algo a Dani Barone? Sin duda, sin duda. Sí, sí, Daniel, ¿qué tal, Daniel? Un gusto tenerte con nosotros. Y yo te quiero llevar, por ahí a este tiempo de introspección que tuviste, de la cuarentena y demás, si vos sos consciente, en todo este largo trecho, de la popularidad que ha tenido Polka, ya sea por, a ver, mujeres asesinas, o diferentes unitarios, o, digamos, por Son Amores, donde chicos adolescentes se luqueaban igual que Mariano Martínez, digo, ha tenido una penetración popular muy grande. Digo, ¿vos sos consciente de eso? ¿Cómo te abstraías? Porque imagino que todos opinan, tu familia también opinaba, digo, hay gente, amigos, es tan popular, digo, ¿cómo uno se mantiene en una burbuja para estar frío? Y si realmente sos consciente de todo eso, que fue un boom de popularidad, hoy lo sigue siendo. Sí, 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 nosotros conscientes, sí, pero nunca paramos como de trabajar. Entonces, medio como que subidos a esa realización audiovisual que venía... Esto, Polka, no siempre fue así. Es una fábrica, una fábrica, estabas en una fábrica. Bueno, en realidad, Polka fue una productora independiente, donde nosotros, por ejemplo, me acuerdo, el primer ciclo de verdad, consecuencia, estábamos en la esquina terminando de grabar, y vino Adrián, nos dijo, salió la segunda temporada, y lo festejamos en el medio de la calle. Pero venía Adrián hasta el rodaje, a decir, bueno, el año que viene tenemos trabajo, tenemos un ciclo... Obvio. Vos viste crecer el edificio de colegiales, la mudanza, bueno, todo fue un proceso año, yo también recuerdo cada uno. Alquilaban unos estudios de Estrella, de Crónica, de Crónica TV, así empezó Poliladro, en un piso, después en Jorge Newbery, y después, bueno, se hizo todo el recorrido. Pero sí, no, con respecto a la popularidad, fue como, uno no es consciente porque sos parte de la actividad, digo, ahora, en los parates capaz que empezás a darte más cuenta, ¿no? Pero, en realidad, el que hace no mira mucho lo que se está haciendo, digamos, cómo llega al público. Aparte, Adrián, en ese sentido, siempre no nos puso el peso ni del rating, ni de la... En realidad, nosotros trabajábamos creativamente y él se hacía cargo irresponsable del éxito o el fracaso. Sobre todo el fracaso. Así le empezó este momento tan difícil, ¿no?, de la decisión final, que por suerte Polka volverá, como se llame Polka o como se llame, pero bueno, hay que... yo lo valoro mucho. Hay varias cosas que te quiero decir, pero bueno, una, que nos está viendo Eugenia Levín, directora de casting, que te manda un beso, que dice, ojalá algún día trabaje con Dani Barone, como tanta gente que nos está viendo o nos va a ver después en YouTube, porque sabés que este programa, después mucha gente va y lo busca en YouTube y toda la data cuando levantan este reportaje a Dani Barone. Por el otro lado, corto, pero bueno, todo el mundo habló de por qué Marco Antonio Caponi no quiso participar. Sabemos que tuvo un problema, no con vos ni con nadie, sino con Clarín, con el tema de su arreglo. ¿Y qué se hace cuando Fabito era un personaje tan importante en el Tigre Verón? Y mirá, divino, Marco Antonio yo lo quiero mucho, o sea que no sé muy bien ni siquiera qué es lo que pasó. No, no, es un tema de él, tema de él. Después de una pandemia también, digo, después de nueve meses, también retomar algo es duro, todos tuvimos nuestros... ¿Qué le faltaban, Dani, dos capítulos? Nos faltaban, sí, dos capítulos y bueno, nada, agarramos un capítulo y lo reescribimos y lo sacamos de adelante y disfrutamos muchísimo de estas dos semanas de rodaje, fue un reencuentro increíble y para mí muy importante también porque fue, si no hubiese tenido esta, me hubiese ido con una sensación horrenda. Aparte con hisopados, con distancia, con barbijos, ¿salió todo bien? Sí, sí, muy bueno, sí, sí. También demostraron que se puede trabajar, que eso es importante, Dani. Sí, el protocolo es buenísimo y mientras nos cuidemos con las distancias, con el barbijo, con los hisopados, se pudo trabajar las dos semanas y no hubo ningún problema y la verdad que yo estoy feliz de haber cerrado este ciclo grabando porque hubiese sido horrible. Y aparte, bueno, era una deuda industrial porque lo debían a la productora que ya estaba todo pagado, había que entregar. Me parece bárbaro, bueno. Capón y sabemos que está en Montevideo. ¿Cómo, Dani? El romanticismo es verdad, había que entregarlo. Obvio. Pero siempre existe el riesgo. Digo, la seguridad tampoco existe como condición sine qua non. Digo, las cosas, nos dimos cuenta de eso. Hasta hace dos días veníamos corriendo para que el plan se cumpliera y sacando escena y apurándonos y de repente paramos nueve meses. No es que nos quedó una escena afuera. Entonces, digo, la realidad nos supera permanentemente. Total, pero bueno, se demuestra que se puede grabar que eso es importante. ¿Qué va a ser, esta es la pregunta final, estoy así, ¿qué va a ser de la vida de Daniel Barone de acá en más? Bueno, no, la verdad que estoy con mucha intriga yo también. Tengo un montón de propuestas, algunas muy interesantes, que siempre espero que se vayan dando. Digo, la pandemia es una realidad que... No me digas que te vas a vivir afuera, por favor, Barone. No, bueno, alguna cosa afuera voy a hacer, pero en principio, no, hay muchos proyectos acá, me parece que la industria audiovisual va a tener una revancha. Yo también, creo eso. Entonces, me parece que en esa revancha yo también quiero estar presente. Y bueno, hablando con un montón de gente, tengo muchos, también escribí muchos contenidos en estos meses. Que me gustan lo que salió, con distintos autores, con distintos amigos, y bueno, estoy en ese movimiento. O sea, voy a seguir en la industria audiovisual. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que vamos a ver joyas totales de Dani en miniseries, en plataformas, en cine, en teatro. Te vamos a seguir viendo, pero queríamos nada, abrazarte a lo lejos y decirte cuánto te queremos. Gracias, Dani Barone. Gracias, Laura, y la verdad, gracias por la nota. Y bueno, seguiremos hablando. Por supuesto. Pero imagínate, ahora con los proyectos de NET te molesta una vez por semana, por lo menos. Bueno, dale, dale. Lo mejor para vos, Dani, te queremos mucho. Un beso enorme. Encantado. Gracias por tu trabajo, porque nos llenas el alma. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, mi amor, hasta la próxima. Ahí estaba Daniel Barone, enorme, enorme director, creador audiovisual. Pero...